La imagen También un maestro me decía Es que la imagen importa que la veas del fregadaso, que atrape, que se vea el golpe Cuando vi el tren de cerca me impactó muchísimo su sonido y el crujir del metal Es algo bien peculiar porque en el lugar donde yo nací no existe el tren, nunca había visto un tren Solamente cuando viajé a San Luis Potosí, pocas veces a Aguascalientes y veía un tren de lejos Entonces cuando llegué a Aguascalientes ya no existía obvio el tren de pasajeros Pero había más vías de tren carguero Mi padre cruzó la frontera muchos años Él hizo varios viajes en el tren carguero Todas esas historias se quedaron en mi mente Y yo pensaba que era de pasajero Entonces hasta que vi un tren carguero de verdad Y lo escuché, o sea lo sentí con los sentidos Me di cuenta de la magnitud de ese problema Y más cuando empecé a investigar en los diarios sobre los polizontes del tren Pues dije que bárbaro, o sea que penuria pasan al viajar ahí Y tantos kilómetros y el frío y la noche Y los que se caen, los que les cortan una pierna O sea son un montón de historias Y fue cuando yo dije, pues eso me encantaría reproducirlo Me encantaría hacer una reflexión Varias figuras que trabajo, no es una foto en especial O sea yo la armé y con la línea que va aladeada del tren Ahí las acomodo y hago un juego para ver al final cómo se vería Además de ponerlas así, tengo que pensar a la hora de imprimir Porque es esto la impresión, si me va a seguir funcionando la composición Ya que hice una serie bastante amplia del tren Empecé a hacer una analogía con la serpiente de Cascabel Con la serpiente la bestia Y es ahí donde ya no era como tan literal la representación del vago Yo ahorita hablo de ser artista y de exponer Y pues porque estoy muy emocionada de estar aquí Pero cuando estás en el taller es algo muy serio De dibujar, de modelo, modelo al natural Porque es ver y luego se pasa al cerebro Y luego es psicomotor Y además la imagen es invertida O sea ahorita lo que yo estoy diciendo es con el hemisferio izquierdo del cerebro Es como articulamos las palabras Y hay un libro muy padre de un artista que se llama Betty Edwards Y ella tiene varias pruebas que de hecho tú las haces en dibujo En el cómo dibujar es con el hemisferio derecho del cerebro Me decían ¿Por qué sigues haciendo figura humana? ¿Por qué retrato? Y yo digo es que ya nadie quiere hacer eso O sea pocos hacen figura humana Es que desde que descubrí la figura humana a mí me enamora O sea me encanta dibujar cuerpos Trabajo sobre fotografía digital Me gusta mucho imprimirla Trabajar directamente sobre la fotografía en papel Eso a mí también me despierta en muchos sentidos Y a veces las corto con las tijeras Entonces me expando en la mesa y juego Juego con esos elementos Y pues el manipular con las manos los materiales Los bocetos, las fotografías, los dibujos Me ayuda bastante para construir una idea Para construir una imagen De la caja de donde lo wicked Estaba a la plantilla Y después de esa plantilla Ya esta aproximación Estaba a la plantilla Es아doa Los Unos ¿Cuál es la oportunidad de vivir en el Atlántico? Tenía una incertidumbre enorme porque nunca había cruzado el Atlántico, nunca había visitado Europa. Para mí es un sueño cumplido, desde niña yo pensaba algún día viajar, conocer el mundo y Europa es un referente muy fuerte ya que mis clases de Historia del Arte y los artistas que vemos siempre han sido en libros, pero toda la información es de aquí, de que la gente de aquí de Francia me diga que el trabajo les gusta, que a ellos les despierta estas sensaciones y que me empiecen a contar experiencias también de su situación, pues abre un diálogo el cual uno como artista, como diseñador, como creador es uno de los objetivos al crear la obra, pues que abra el diálogo, que haya experiencias alrededor y eso te empieza a crear mentalmente más imágenes y más herramientas que puedes tener para cuando otra vez llegues al estudio, pues tener una frescura total. Gracias por ver el video.